Está pateando. Nota un patrón en los golpes. Es código Morse. Golpe largo, corto, es una K. Largo, largo, F. Corto, largo. ¡Altojo! Mamá y tú, una conexión tan imposible de explicar como nuestro sabor. Largo, corto. Celebrala con el bucket mamá de Kentucky. Este año con el nuevo y delicioso mac and cheese. ¡Gracias!